Me hacía tarde, ya me iba Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre, de verdad Hoy compré revistas en el metro Yo acá soy hincha de Peñerol Hice hasta séptima división Me fui en el año 82, 83 a Rosario 84 jugué en Argentino de Rosario Después jugué Juan 23 a Rosario Y Argentino de Rosario Me vine en el año 93 a Rafaela Ingresé al trabajo, ingresé a mi trabajo Y no lo pude ejercer acá el arbitraje No pude dirigir Lía Rafaelín al fútbol Con seis meses de estudio Me gusta el fútbol Me gusta estar en contacto con el fútbol Me gusta compartir con gente diferente a mí Que sería el arbitraje Aprendí mucho, aprendí mucho Sigo aprendiendo Pesota es uno Y es el más grande El chueco, la coneja Como es el apellido, no me acuerdo en este momento En torno a la rodó, gracias a Carlito Que necesitaba un árbitro en ese momento Yo le dije que dirigía así Me fue, me observó dos o tres partidos Me dijo el ok, me dio el ok Y por eso sigo, hace tres años y algo que estoy Muy buenas relaciones con los árbitros Con la gente, ni hablar Yo, lamentablemente, soy compañero conocido Y amigo de mucha gente Y eso es lo que nos impide Todos los días, por ejemplo, saludarlo Y llegan los sábados Lamentablemente soy árbitro Me pongo la pincha de árbitro Y trato de hacer lo mejor posible con el arbitraje Soy muy, pero muy, muy fanático de Rosario Central Yo te soy sincero que fui mucho clásico Fui a 18 clásicos En los cuales que realmente cuando Y lo que pasa es que hay Newell y Central Newell dice que el 50% de Rosario Y es no es 75% de Central Y ellos lo saben muy bien Cuando ellos no ganen No ganen un clásico Tienen que jugarlo primero Y después de Ricien No van a ganar Pero no saben lo que es un clásico todavía Jamás me voy a olvidar Tengo 45 años Te digo que cuando lo viví acá Que cumplió 100 años atlético Vine, entré vestuario Entré en concentración de Estaba el Negro Estrada Estaba el Rivarola Estaba Guanchope Estaba Marco Rubén Estaba el Rivarola Rivarola lo repetí de nuevo Pero te digo que fue algo increíble Tengo una camiseta En cuadro grande Con firma de todos los jugadores De lo técnico Que fue algo muy Que me quedó en mente Y me va a quedar siempre grabado En la Aeroclub Gracias a Dios Estoy en mantenimiento De toda la zona Que es pintar De todo Un mantenimiento en general Y te digo que Estoy muy bien Con los jefes que tengo Son muy buenas personas Y te digo Estoy muy bien Y te digo que De lunes a viernes Hago seis horas Dentro seis de la mañana Tras doce del mediodía Y después a veces Si tengo que arbitrar El árbitro durante la semana No hay problema Y nada más Te digo que la verdad Gracias al chico Que nos dejó Hacer esta nota Acá en el hangar Bueno Pepe Muchísimas gracias Por tu tiempo Y también agradecer A quien nos haya prestado El avión Para poder hacer la nota Bueno yo Estoy muy agradecido a vos Y el campeonato Que están ustedes Personalmente Como no es por nada Vos me conocés Sabés quién soy yo Es muy bueno Y sigan para adelante Que hay muy buena gente Que ese campeonato Va a tener que hablar Y creo que es uno De los más grandes Que hay en el país Siembres La Casona Especialmente para vos La Casona stop Gracias por ver el video.